Casita Celeste Nombres Casitas de colores Casa Ni Dios Mi casa es unido en la tierra Ni Dios Ni Dios Ni Dios Ni Dios ¡Suscríbete al canal! Caminando desde el cielo Creé este espacio con el poder de la visión Que me diste, que temía, que traía y no veía Creé paredes aladas, fungos murales mateadas Mujeres amadas, amantes aladas Entre silencio, armonía, sincronía Es el universo como guía de iconografía Descubrí el ancla en la colección Para luego compartirme desde la expansión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!